Tonta No te cases Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo buscaste ¿Y qué me dices de esto, eh? Dime Tonto, como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonto, tonto En las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, voy pensando No trabajas Tonto Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dija, no te cases Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo buscaste No, no, no Esta situación se tiene que resolver Tonto, como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonto, tonto En las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, voy pensando Tonto Esta situación Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo, no te cases Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo buscaste Tonto 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 Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Y tu triste mirar Y tu triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? Un año sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Por que día Volveré La carta Mis días Tu amor Volveré 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 Aus 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 Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vive el recuerdo de los días bellos De nuestro amor La rosa que me ha dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro Que no termino más de leer Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Piensa en mí siempre así Piensa en mí siempre así Un año no es un siglo y yo Volveré Por mí no es un siglo y yo No es un siglo Gracias. 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 No sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volverá la gloria de nuestro amor. Gracias por ver el video. Pídeme que toque el sol con las manos o que cuente las arenas del desierto al calvinar. Pídeme que el tiempo todo se detenga, que deje ya de respirar. Pídeme que no gire la tierra. Pídeme que mueva las montañas o que me ponga a volar. Que baje a lo profundo de las aguas del alma. Pero no me pidas, pero no me pidas. Pídeme. 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 Oh, no, 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 no. Tú eres la ladrona que me robó del corazón que yo guardaba para amar. Ana, tú, por qué razón sin consulta te hiciste amar lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien si lo has robado. Cuídame, quiérame, bésame, mímame, mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien si lo has robado. Cuídame, quiérame, bésame, mímame. Tú, por qué razón sin consulta te hiciste amar lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien si lo has robado. Cuídame, quiérame, bésame, mímame. Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien si lo has robado. Cuídame, quiérame, bésame, mímame. Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien si lo has robado. Cuídame, quiérame, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien si lo has robado. Cuídame, quiérame, bésame, mímame. Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien si lo has robado. Cuídame, quiérame, bésame, mímame. Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado. Puedes fingirme tu cuerpo al hacer el amor Pueden fingirme tus labios y un beso te doy Pueden fingirme tus manos cuando acaricias mi piel Pueden fingirme tus gestos, tu risa y tu voz Puedes fingir que me amas con el corazón Puedes fingir en la cama que soy el mejor Puedes mentirme mil veces y si tú quieres mil más Pero tus ojos me dicen toda la verdad Que todo acabó, que ya te perdí, que no hay en tu pecho una huella de mí Que todo acabó, que no hay más que hablar Que hace ya tiempo me dejaste de amar Me puedes decir con el corazón Puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor Me puedes gritar que soy el mejor Que enciendo en tu vientre tu loca pasión Pero tu mirada ventana del alma No miente mi amor Puedes mentir que me amas con el corazón Puedes fingir en la cama que soy el mejor Puedes mentirme mil veces y si tú quieres mil más Pero tus ojos me dicen toda la verdad Que todo acabó, que ya te perdí, que no hay en tu cuerpo una huella de mí Que todo acabó, que no hay más que hablar Que hace ya tiempo me dejaste de amar Me puedes decir con el corazón Puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor Me puedes gritar que soy el mejor Que enciendo en tu vientre tu loca pasión Pero tu mirada ventana del alma No miente mi amor Pero tu mirada ventana del alma No, no miente mi amor Me dijo te quiero Y yo le creí Le entregué mi alma Y no presentí Que un día se iría Sin adiós decir Y me dejaría Me mandó lastim Me dijo te amo Me dijo mentira Mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Te entregué mi alma Me dijo te quiero Y no presentí Y yo le creí ant jan Y yo le creí Y yo le creí Amándola así Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo me rendí Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta En la noche ya no duermo, en el trabajo no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Y cuando te casas Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo buscaste ¿Y qué me dices de esto? ¿Qué me dices de esto? No trabajo, no trabajo, voy pensando No trabajo Tonto Tonto Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me lo hago Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo Mamá me lo dijo una vez Dijo, no te casas Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste ¡Tonto! ¡Tonto! Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Oh, qué difícil es vivir sin tu amor Porque vida mía, la fuerza a mis días Con tu amor volverás Volverás Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos, de nuestro amor La rosa que me ha dejado ya se ha secado Pero la guardo en un libro Yo no termino más de leer Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí Piensa en mí siempre así Volveré Volveré Porque te quiero tanto amor Que tengas Children No te Конечно No te quiero tanto amor Taía o mira Arra phenomenon Fe年 Gracias. 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 Pídeme, que el tiempo todo se detenga, que deje ya de respirar, que no gire la tierra. Pídeme, que mueva las montañas, o que me ponga a volar, que baje a lo profundo de las aguas de la mar, pero no me pidas. Pídeme, pero no me pidas, pídeme. Pídeme, que el tiempo todo se detenga, pídeme. Pídeme, que el tiempo todo se detenga, pídeme. Que deje ya de respirar, que deje ya de respirar, que no gire la tierra. Pídeme, que el tiempo todo se detenga, pídeme. Pídeme, que el tiempo todo se detenga, pídeme, que el tiempo todo se detenga, pídeme. en mi vida, pero no me pidas, que te deje yo de amar. Voy a conquistarte, de una vez te digo, pues ya me cansé de que me quieras como amigo, nada más, voy a conquistarte, de una vez te informo, pues ya comprendí que si no lo hago, me trastorno. Voy a derretir todos tus hielos, voy a conseguir que sientas celos, cuando no me tengas a tu lado, entonces sabrás que lo he logrado. Voy a conquistarte, de una vez te advierto, declaro que te amo y es a corazón abierto. Voy a conquistarte, de una vez por todas, vamos a tener la más mentada de las bodas. Voy a provocar tantas envidias, y serán envidia de la buena, y hasta que la muerte los separe, será bendición, también condena. Voy a conquistarte, de una vez te advierto, declaro que te amo y es a corazón abierto. Voy a conquistarte, de una vez por todas, vamos a tener la más mentada de las bodas. Voy a provocar tantas envidias, y serán envidia de la buena, y hasta que la muerte los separe, será bendición, también condena. Hasta que la muerte los separe, será bendición, también condena. Tú, eres la ladrona, que me robó, del corazón, que yo guardaba, para amar. Ana, tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiérame, pésame, mírame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiérame, pésame, mírame. Tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiérame, pésame, mírame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiérame, pésame, mírame. Sí. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiérame, pésame, mírame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiérame, pésame, mírame. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiérame, pésame, mírame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiérame, piérame, pésame, mi corazón es delicado. Puedes fingirme tu cuerpo al hacer el amor, pueden fingirme tus labios y un beso te doy. Pueden fingirme tus manos cuando acaricias mi piel, pueden fingirme tus gestos, tu risa y tu voz. Puedes fingir que me amas con el corazón. Puedes fingir en la cama que soy el mejor. Puedes mentirme mil veces, y si tú quieres mil más, pero tus ojos me dicen toda la verdad. Que todo acabó, que yo te perdí, que no hay en tu pecho una huella de mí. Que todo acabó, que no hay más que hablar, que hace ya tiempo me dejaste de amar. Me puedes decir con el corazón, y puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor. Me puedes gritar que soy el mejor, que enciendo en tu vientre tu loca pasión. Pero tu mirada, ventana del alma, no miente mi amor. Puedes mentir que me amas con el corazón. Puedes fingir en la cama, puedes fingir en la cama que soy el mejor. Puedes mentirme mil veces, y si tú quieres mil más, pero tus ojos me dicen toda la verdad. Que todo acabó, que todo acabó, que ya te perdí, que no hay en tu cuerpo una huella de mí. Que todo acabó, que no hay más que hablar, que hace ya tiempo me dejaste de amar. Me puedes decir con el corazón, y puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor. Me puedes gritar que soy el mejor, que enciendo en tu vientre tu loca pasión. Pero tu mirada, ventana del alma, no miente mi amor. Pero tu mirada, ventana del alma, no, no miente mi amor. Me dijo te quiero, y yo le creí, le entregué mi alma. Y no presentí, que un día se iría, sin adiós decir, y me dejaría, me amándola así. Me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas, y yo le creí. Me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas, y yo le creí. Me dijo te quiero, y yo le creí, entregué mi alma, y no presentí, que un día se iría, sin adiós decir, y me dejaría, sin adiós decir, y me dejaría, y me dejaría, amándola así. Me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas, y yo le creí. Me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas, y yo me rendí. Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando. Tonta, tonta, en la noche ya no duermo, en el trabajo no trabajo, voy pensando. Siendo tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste Tonto, como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando, tonto, tonto En las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonto, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Tonto, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste Tonto, como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando, tonto, tonto En las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonto, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste Tonto, como quieres que te quiera, que te quiera, que te quiera Tonto 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 Que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Vuelve vida mía La fuerza a mis días Con tu amor Volverá Volverá Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor La rosa que me ha dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro Que no termino más de leer Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Volveré 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 piensa en mí Risas Gracias. Gracias. Estoy a punto de estallar, estoy pensando solo en ella, mi alma quiere sollezar, pero mi orgullo no la deja. Un dolor que tengo que aguantar, porque no quise retenerla, no, no sé quién de los dos será, quién se pueda rendir por fin, y que corra la historia sin rencor. No sé quién de los dos será, quién se muera por la ansiedad, devolverá la gloria de nuestro amor. Yo lo podría resolver, pero es de dos este problema. Y no sé quién dirá perdón, para arrancarnos esta pena. No sé quién de los dos será, quién se pueda rendir por fin, y que corra la historia sin rencor. No sé quién de los dos será, quién se muera por la ansiedad, devolverá la gloria de nuestro amor. No sé quién de los dos será, quién se muera por la ansiedad, devolverá la gloria de nuestro amor. No sé quién de los dos será, quién se muera por la ansiedad, devolverá la gloria de nuestro amor. Gracias. 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 Gracias.